Cuando encuentras un canal que hace sorteos cada semana ¡Qué buen servicio! Y solo tienes que suscribirte ¡Un precio razonable! Pero ya pasaron 3 años y nunca ganaste nada ¿Por qué me persigue la desgracia? Avancé en el tiempo Para ver futuros alternos Y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene ¿En alguno de ellos pasamos matemáticas? No ¡Por un demonio es lo que faltaba! Noticia Papa Francisco lanzó la app para rezar en línea ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡A tuzcan! Cuando asustas a alguien con Parkinson Y lo dejas temblando La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Donde hubo fuego se disajeda Pero gracias a Dios se va a reír ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! ¡No lo creo, pinche floja! No barres ni tu cuarto Está hecho toda una porquería Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar ¡Mamá! Deja de comentar mis publicaciones Pues deja de publicar pendeja Los niños necesitan un héroe Cuando acaba la clase de educación física ¡Cielos, qué macizo! Y tú eres el único que lleva agua ¡Atrás, panda de salvaje! ¡Oye, eres ateo! Vos te repruebas ciencias Cuando el examen dice Justifique su respuesta ¡No tengo pruebas, pero tampoco duda! Cuando intentas meter comida en el cine de otro lugar ¿Dónde se esconderá? Es un Superagente Pero tu jefa te grita Que no te vean las papas Ya, ya nos exhibiste ¡Ya! Pues sales del gimnasio ¡Cabalga, Corset! ¡Pokemón! ¡O en cuando te miras al espejo! Soy todo un galán But de inmediato cerró La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo neutrón Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¡Oye, sí! ¡Damn! ¡Siempre he admirado a los hombres exitosos! ¡No fabrico mis propias acción! ¡Mantaca! ¡Montolinante! ¡Ya está! ¡O en tu shampoo dice para cabello seco! ¡Ah, caray! ¡Boot! ¡Tú ya te lo mojaste! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Estados Unidos! ¡Oye, sí! ¡Mira ese potencial! ¡Rusia! ¡Oh, my God! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Perú! ¡Wow, wow, 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 wow! Hay destinos peores que la muerte ¿Pero qué? Esta cosa es real, hijo Raza, ¿es normal que el Mishin siga creciendo? ¡Este compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Wen, ya es hora del receso! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Y la profe sigue hablando ¡Wen, tu abuelita muere! Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero tu jefa se pelea con tus tíos por el terreno Pero no es tiempo de lamentos Cuando tu gato sigue gritando ¡Miau! Después de haber comido ¡Me avergüenzas, Vince! Pero gracias a él, tu cruz te visita ¡Rosy, me agrada este chico! ¡Oye, sí! ¿Espera, qué? ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Wen, sales de la casa! ¡Y tu jefecita ya no te da la bendición! Charles, el mundo No es el mismo de antes Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oye, sí! Quiero compartirles este hack Que he estado aplicando Porque... Soy el más perrón aquí ¡Esta situación es un poco más! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gop! Noticia Mujer se encontró celular de un hombre Que le era infiel a su esposa Y la llamó para contarle ¡Esta perra está loca! Noticia Entró a robar disfrazado de Assassin's Creed Eso sí es The Gunsters The Gunsters En inglés The Avengers En español Los Vengadores Yo Los Avengers ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Cuando aparte de ponerte los cachos Se pone a llorar Vaya, vaya Valeo lo cucarachón Se nos puso sentimental Google ¿Cómo hacer una huelga? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra ¿Quién manda? No ingresaste a San Marcos Güey, estás jugando con tu abuelo A las estatuas de Marfil Pero ya lleva 3 horas sin moverse ¡Qué habilidad, señor! Vendo mesa de vidrio desarmada El que no sepa armar no opine Y no me arruine la venta Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Joven hackea cajero automático Para jugar a Andy Beards Son expertos ¡Expertos, Bob! Se mamó Más mil Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten Pero yo creo que deberíamos estar juntos Porque negativo Más negativo Es igual a positivo, bebé Vaya, no encuentro fallas En su lógica Mi secreto es que me enamoré De uno de los chicos Más feos de mi clase O eso dicen las chicas Que están a mi alrededor Pero a mí no me importa Que sea feo Enano Tímido Callado Etcétera Lo único que me importa Es que lo amo Y su forma de mirarme Y hablarme Hace que me valga verga Que hablen los demás A mis espaldas Sobre él y yo Mi reina Mi esposa Mi amor Nombre Luis Omar López Campos Apellido López Campos Pero qué imbécil Güem, vas caminando bien Agustín Con tu compa Put, se toca en la mano Güem, vas a visitar a tu elfa Put, sale su papá Junto con un bat Corre perra Corre Y le empieza a amarrar Un alambre de púa Este chino está loco Hay que largarnos Estreno Avengers ¿Cómo lo supo? Lo siento Vienen del futuro, eh Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Ahora sí viene lo chido Oye, sí Damn El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Cuando vas conociendo Y de repente chocas con otro carro En ese momento Cell sintió El verdadero terror Pero recuerda que estás En los coches chocones De la feria Ah, ¿verdad? ¿Me engañé? El men que tiene su cuenta De Facebook Con Hotmail Oye, ¿qué eres el sujeto? Yo soy El verdadero sujeto Sí Güem, eres el único Con internet en el curso Sí El poder Es mío Cuando tu amigo Te dice Que tocó la mano De su crush Por accidente Cuando tu madre Te apuntaba A clases particulares ¿Qué me traes? Señor Yo traigo Un burro que habla Pues ves a tu mejor amigo Ser frenzoneado ¿Vos también ves Que una elfa Lo está consolando? Este muchacho Me llena de orgullo Y resulta ser La elfa que te gusta El chaval Se pasó de verga Güem ¡Suscríbete al personal ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.